Y sé que es tan demás que mis palabras dan igual Solo tu indiferencia es algo que me puede superar Lo que me hacía sentir era lo más fuerte en mí El corazón atado a todo lo que tú pienses decir Esta vez tu amor tal vez no sea suficiente Y hoy tu luz apagaré Llorarás por siempre amor Pues hoy sin mí tú no sabrás lo que sentir Sin mí tú no estás bien Sin mí tú no estás bien Espero caminar sin voltear nunca hacia atrás Dejando tu existencia en cosas que veo cada día más Yo no quiero sentir algo que me supere a mí Tenerlo controlado para un capo de regalo Esta vez tu amor tal vez no sea suficiente Y hoy tu luz apagaré Llorarás por siempre amor Pues hoy sin mí tú no sabrás lo que sentir Sin mí tú no estás bien Sin mí tú no estás bien ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Esta vez tu amor tal vez no sea suficiente Y hoy tu luz apagaré Llorarás por siempre amor Llorarás por siempre amor Llorarás por siempre amor